Vete mejor a la buena Y será un bien que te hace Vete mejor a la buena Y no tendré que humillarte Porque si tú no te largas A patadas yo he de echarte ¿Para qué son tantos brindos? ¿Qué están en el piso tan planos? ¿Qué son tantos suspiros? Si tú no me estás amando Sabes que solo te sirvo No más para estar peleando No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas a devolver Porque si algún día regresas A patadas yo te decorré No te vayas a devolver No te vayas a devolver No te vayas a devolver No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas a devolver, porque si algún día regresas a patadas yo te he de correr. ¡Gracias por ver el video!